Hola, soy Rebeca Reynoso y soy mexicana y soy jovena. Las tres cualidades que considero que son las más importantes de mí es que soy una persona muy alegre, soy espontánea y me considero creativa. Esta loca me gusta mucho de mí, pues creo que son las cualidades que necesito para poder ser la próxima chica.